Hola, bienvenidos a La Ruta. Si te gusta conocer lugares diferentes y poco convencionales, hoy visitaremos el Museo del Castillo, un lugar lleno de fantasía e historia y además con una estructura poco convencional. Conozcamos la historia de este lugar y su importancia en la creación de espacios culturales en la ciudad. ¿Qué es el Museo del Castillo? Declaron que sería un espacio muy importante para la ciudad y para poder compartir todas las obras de arte y todas las esculturas que habían traído de sus diferentes viajes. Después de la muerte de Diego Echavarría y de Isolda, su hija, en 1973, Benedicta Zurniden, la viuda, deciden entregar el museo para que todos pudiéramos hacer parte de él. Uno de los atractivos de este lugar son las exposiciones que se realizan. La exposición actual tiene como personajes principales los juguetes de los siglos XIX y XX. Vamos a verla. En el Museo del Castillo tenemos exposiciones durante todo el año de arte, tenemos nuestra exposición estrella con el festival de Navidad y la exposición de pesebres, bordado y tejido. Y ahora queremos sorprender e invitar a Medellín a revivir la infancia. Estamos en este momento con nuestra exposición de juguetes llamada Juguetes con Memoria, de la que queremos que cada uno de ustedes haga parte. Fue una convocatoria muy linda, de la que hicieron parte aproximadamente 70 personas y la conforman 750 juguetes. En tres salas, en esa, por ejemplo, pueden ver las muñecas, tenemos otra sala dedicada a todo lo que son ruedas, carros, triciclos, bicicletas, y otra en la que podrán hacer un recorrido por la historia del juguete con diferentes vitrinas temáticas. Así como esta exposición, el museo cuenta con varias opciones de actividades. Puedes venir a hacer picnic con tus amigos en los jardines del museo, hay clases de pintura, danza, caricatura, yoga, entre otros. Ya sabes, una opción cultural para tener en cuenta en tus planes. Vamos a ver por qué a los asistentes visitan este Museo del Castillo, por qué les llama la atención este tipo de exposiciones y qué les gusta de esta. Hola, me gusta mucho venir acá al Museo del Castillo, porque aquí se realizan eventos importantes de arte, de música, exposiciones, y ahora mismo que están haciendo una de muñecas, que me pareció rico venir porque es una manera como uno toma contacto con su infancia, y saber que uno también tuvo esas muñecas, como fue en ese entonces, y también además me parece bonito el museo por su arquitectura, conocer la historia de las personas que fueron parte de nuestra historia en Medellín, que fueron también importantes y que contribuyeron con su dinero y con su patrimonio para que pudieran en este lugar hacerse en eventos en redundancia de todas las personas. Hola, hoy estoy aquí en el Castillo tomándome unas fotos para un parcial, escogí este lugar porque a mí me encanta lo mágico, y nunca había venido al Castillo y me pareció muy encantador. No, estoy en clases en el Museo del Castillo con el maestro Jorge Gómez, esto es un paraíso, es todo lo que puedo decir. Como venir a este lugar puedes pasar un rato agradable, ya sea viendo las exposiciones que se presentan en el día, o recorriendo cada uno de los espacios habitados por los Echavarría. Si estabas buscando diferentes opciones culturales en la ciudad, ya sabes que el Museo del Castillo es una excelente opción. Anímate a venir y saldrás maravillado con las diferentes opciones y la magia que envuelve este lugar. Hasta la próxima. ¡Gracias!